Este fin de semana en la ciudad de Monterrey se llenó de misterio a recibir al Horror Fest 2022, dos días de grandes sorpresas para los fanáticos de este género. Luego de dos años de no realizarse debido a la pandemia, regresaron más fuertes que nunca, con dos casos de terror y tres sets de fotografías tenebrosas. Decenas de personas desfilaron por las salas de Cintermex con disfraces como los personajes de Stranger Things, Freddy Krueger, Chucky, el payaso de It, entre otros. Además, en esa edición participó el actor Jack Dylan Grazer, conocido por su papel de Eddie Krasbach, en la más reciente película de It, quien se mostró contento por estar en Monterrey rodeado de sus fans. El joven practicó sobre sus más recientes proyectos, entre ellos Super Sons, en donde personifica a Jonathan Kent, hijo de Superman. También participó Eduardo Franco, quien recientemente interpretó a R-Guy en la serie de Netflix en Stranger Things. Además de ser actor, el joven incursionó en la música y se mostró contento al saber que gracias a la serie, algunas personas han logrado escuchar de sus canciones. Me tocó esta serie, salió la serie y ahora todos ustedes, muchos que no me conocen, llegan y encuentran la música y cuando ven eso, si les cae bien, si les gusta, eso me llena el corazón. Y como en cada edición no podía faltar el concurso de disfraces, en donde los asistentes demostraron tan ingeniosos son para recrear a su personaje favorito. Y es así como una vez más el Lord of Feds Monterrey atrajo a los amantes del género de terror para sacarle unos buenos sustos a los más escépticos. ¡Gracias!